En esta ocasión os vamos a presentar nuestros dos temas de marketing que estamos promocionando este año, el tema del webinar es descubrir el corazón cultural de Alemania y vamos a hablaros un poco de esa Alemania del Este, de los nuevos estados federados. Empezamos un poco con los resultados del 2015 simplemente para que veáis la evolución de las pernoctaciones de españoles hacia Alemania. Estamos muy contentos con las cifras, ha habido unos incrementos, incluso en los peores años nos hemos mantenido y hemos cerrado el 2015 con 24,2%, o sea que son unas cifras muy buenas. Aquí simplemente veis un poco la evolución de las pernoctaciones en las principales ciudades alemanas, están todas aquí y bueno, por ejemplo en Leipzig o Dresden, que son dos ciudades del este de Alemania, veis que están teniendo el interés creciente y bueno, hemos tenido en el 2015 unas cifras de más 74,9% a Leipzig de pernoctaciones de españoles y a Dresden cerca del 90% de aumento. También es, bueno, es curioso y es importante que sepáis que los turistas españoles, bueno, pues repiten, tenemos una incidencia de viajes, la cual consideramos muy positiva, de repetidores en el destino, con lo cual hay un interés ahí y por conocer más sobre el destino. Aquí está uno de nuestros grandes temas este año que se celebra en la ciudad de Dresden, que es la capital del estado de Sajonia, pues esta ciudad celebra un evento muy importante que son los 800 años del coro de la Cruz de Dresden. Es uno de los coros más antiguos de Alemania, aquí tenemos algunas escenas de esta maravillosa ciudad que es Dresden, aquí está la iglesia de Nuestra Señora de Frauenkirche, en el centro de Dresden, su ópera, un edificio muy bonito, barroco, y bueno, pues unas vistas del Elba que baña esta ciudad, el río Elba, también maravillosas. Y bueno, nuestro segundo gran tema para presentároslo son las vacaciones en la naturaleza. Hemos elegido este tema y algunos os preguntaréis por qué, bueno, pues queremos acercaros un poco más a lo que es este gran tema para nosotros porque Alemania tiene una superficie protegida con 130 parques naturales, aquí lo veis un poco distribuidos por todo el país, reservas de la biosfera, hay 15, la superficie protegida es una de las grandes riquezas del país, y bueno, pues esto también es un motivo muy importante para los europeos para ir en general a Alemania, digamos que es el tercer motivo del total de las vacaciones de naturaleza de los europeos. El tercer motivo de sus vacaciones ha sido este, la naturaleza, y hemos tenido muchas pernoctaciones por este motivo. Fundamentado en esto, pues es en Alemania, se ofrecen, bueno, pues una gran oferta turística, hay 200.000 kilómetros de senderos, tenemos aquí un bonito ejemplo, tenemos también 70.000 kilómetros que constituyen 200 rutas para ciclistas por todo el país, aquí tenemos un ejemplo en el estado de Sauerland, aquí tenemos la Selva Negra, bueno, esto es un ejemplo típico de las montañas de media altura que hay en Alemania, que son de una gran belleza. Otra imagen que veis aquí, espectacular, esto es en el Mar del Norte, son las marismas del Mar del Norte, está en el estado de Baja Sajonia, y es que en Alemania tiene una gran superficie del país, un 2,4% está recubierto por agua. Otro ejemplo de esto son las islas, Alemania tiene más de 350 islas, es la isla de Usedom en concreto, está en el Mar Báltico, hace frontera con Polonia, y es una ciudad balneario con mucho nombre, sobre todo para los alemanes del este, que ha sido un destino vacacional. Aquí tenemos una bonita imagen de las praderas que riega el río Elba, el río Elba es uno de los dos grandes ríos alemanes, tiene 727 kilómetros de longitud, lo podéis ver aquí, y es junto con el Rhin los dos ríos más importantes de Alemania. El Rhin nace en Suiza y llega hasta el Mar del Norte, en los Países Bajos, y el Elba nace en la República Checa y atraviesa toda Alemania y muere también en el Mar del Norte. Tenemos aquí otra bonita imagen de este patrimonio que tiene Alemania de naturaleza, aquí tenemos una imagen de uno de los bosques vírgenes de Alledos que tiene Alemania, dentro de lo que es la zona bosque del centro de Europa, un tercio de la superficie total de Alemania es bosque, de hecho, bueno, una gran riqueza en especies animales, por supuesto también el hábitat vegetal de estas especies. Aquí vemos otra preciosa imagen, esto ya es de los Alpes, en otro parque nacional, el de Bertheskaden, al sur, en esta ocasión, donde se encuentra el pico más alto de Alemania, que es el Zuckerspitze, con casi 3.000 metros de altitud. Entonces, hemos desarrollado, bueno, aquí os lo presentamos, un buscador de destino que podéis utilizarlo, está en nuestra web, germany.travel, y aquí podéis poner vuestro punto favorito. Dentro de esto, bueno, pues os damos algunas ideas, ya estamos centrándonos en estos nuevos estados federados, lo que es el este de Alemania, y aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pues un ejemplo de Mountain Bike, en toda la zona de los montes Hartz, esto es también otro parque nacional, que comparten dos estados, Baja Sagonia y Sagonia-Anhalt. Tenemos senderismo, aquí está el río Elba de nuevo, tenemos también aquí otra imagen, esto es senderismo, pero es un turismo activo también sin barreras. Este parque es otro parque nacional, está en Heinich, es el de Heinich, en Turingia, y es famoso por este sendero entre las copas de los árboles, que es accesible para todo el mundo, y se puede visitar, bueno, pues personas en silla de ruedas, etc. Este es uno de los ejemplos de turismo accesible, que es uno de los grandes temas que presenta Alemania como destino turístico, por el que se apuesta como una línea que mantenemos junto con la de sostenibilidad. Aquí tenemos un ejemplo de ciclismo, aquí tenemos el carril bici del Odanais, el Odanais es un río que hace una frontera natural en lo que es Alemania y Polonia, y todo este río se puede recorrer en bicicleta. Tenemos aquí otro bonito ejemplo, que podéis votar también en nuestra web, que es, bueno, en este caso estamos en el mar Báltico, y podemos, bueno, pues hacer todo tipo de deportes náuticos. Senderismo en la Suiza Sajona. La Suiza Sajona es un parque bellísimo, está al lado de Dresden, de la ciudad de Dresden, y bueno, permite hacer senderismo, y lo recomendamos porque tiene toda una serie de rincones absolutamente maravillosos. Simplemente para terminar el tema, os invitamos a participar con vuestras opiniones también en el hashtag EnjoyGermanNature, así que podéis participar activamente en este tema nuestro que tenemos este año. Aquí podemos ver ya, centrándonos en lo que es el este de Alemania, para que tengáis una idea más visual, el este de Alemania, queremos, bueno, pues acercaros un poco más a él y a su oferta turística, porque digamos que es el gran desconocido, lo llamamos el corazón cultural, porque vais a ver un poco ahora, pues todo lo que tiene realmente que ofrecer estos estados. Empezamos por las grandes ciudades, uno de nuestros productos estrella en todo el país, y os vamos a presentar también las grandes ciudades del este de Alemania, algunas por supuesto, como Berlín, no hay que decirlo, pues conocidas por todos, por supuesto, la ciudad Kuhl, le ponemos un adjetivo a cada una de las ciudades, un eslogan para acercaros a vosotros como algo destacado de esta ciudad. A Dresden la hemos llamado la joya barroca, es una ciudad bellísima, tenemos aquí una imagen de Dresden, bañada por el río Elba, hay estos barcos de vapor, antiguos barcos de vapor históricos, que se pueden hacer recorridos. Desde Dresden, es más, el río Elba es navegable hasta Hamburgo, y bueno, pues aquí tenemos a la famosa Florencia del Elba, una ciudad bellísima con una gran oferta cultural, capital del estado de Sajonia. Aquí tenemos Potsdam, otra de las grandes ciudades, la capital del estado de Brandeburgo. Potsdam está al lado de Berlín a 20 minutos, está también unida por transporte público, por tranvía o cercanías con la ciudad de Berlín, y bueno, pues está todo lo que es el parque de Sanssouci, que es un esco, con todo el conjunto paisajístico y de palacios, lo tenéis todo en posta. Aquí vemos Leipzig, Leipzig es la segunda ciudad sajona por importancia, aunque Dresden es la capital, por supuesto, y a Leipzig le hemos puesto la ciudad de la música. La ciudad de Leipzig es la ciudad musical por excelencia en Alemania, en Leipzig fue el lugar de nacimiento de Richard Wagner, se puede visitar la casa de Felix Mendelssohn, que bueno, este compositor pasó la mayor parte de su vida en Leipzig y falleció allí. Tenemos también el Museo de Bach, con instrumentos de época y muebles originales, que se puede también, hay una pequeña demostración con los instrumentos de época dentro de la visita de lo que es el Museo de Bach, muy recomendable. También está la casa de Schumann, que es actualmente una sala de conciertos, y bueno, Leipzig tiene también la orquesta pública más antigua de Alemania, o el coro que ha cumplido, un coro histórico de la iglesia de Santo Tomás, en fin, es una ciudad que tiene un recorrido musical, se llama Tras las Huellas Musicales de los Grandes Compositores, y que bueno, pues si tenéis clientes con este tema interesados, pues es un destino obligatorio casi, podríamos decir, ¿no? Aquí veis otra bonita imagen, esta es una imagen de Erfur, es una preciosa ciudad, la capital de Turingia además, aquí están las casas colgantes sobre el puente, es uno de los cascos medievales mejor conservados de toda Alemania, y esta ciudad también se publicita a sí misma como ciudad sin barreras, ciudad accesible, es uno también de sus puntos fuertes de comercialización. Seguimos por este viaje, por las ciudades de los nuevos estados federados, aquí tenemos a Magdeburg, que es la capital de Sajonia-Anhalt, del estado de Sajonia, maravillosa ciudad cargada de historia, con una catedral también bellísima. Xverin, otra de las joyas, esta está al norte de Xverin, antigua ciudad jansiática también, es capital del estado de Pomerania occidental, y bueno, Xverin es una ciudad preciosa, tiene un palacio maravilloso, lo llaman a este palacio, el Neuschwanstein del norte, aquí hay un festival de música en verano, también sumamente recomendable para clientes que tengan estas inquietudes. Dentro de nuestro producto de pequeñas ciudades, que nosotros decimos que son acogedoras, auténticas y llenas de encanto, vais a ver ahora por qué, vamos a presentaros, pues dentro del este de Alemania, hay una gran variedad de estas pequeñas ciudades que tienen mucho que ofrecer al turista. Aquí vemos a Gerlitz. Gerlitz es una ciudad que comparte, la mitad es Polonia y la otra mitad pertenece a Alemania. Tiene más de 3.500 monumentos de 500 años, esta ciudad, y además, bueno, pues es sede de muchos festivales, por ejemplo, cabe destacar el festival de cortometrajes con aportaciones y colaboraciones entre Alemania, Polonia y Chequia. Y una cosa, bueno, curiosa es que en esta ciudad está el edificio donde se rodó la película El gran hotel de Budapest, pues está también la ciudad de Gerlitz. Aquí vemos a Weimar, la ciudad del clasicismo alemán. Es la ciudad de Goethe, de Schiller, de grandes poetas, filósofos e historiadores, como por ejemplo Nietzsche. Como veis aquí, otro maravilloso ejemplo de pequeñas ciudades con encanto, la ciudad de Bautzen, también cerca de la frontera con Polonia, una ciudad también medieval maravillosa. Quedlinburg, es otra ciudad ejemplo de esto que estamos hablando. Es UNESCO-Quedlinburg y es una ciudad maravillosa. Otro ejemplo de estas ciudades de entramado, con casas de entramado. Está aquí la ciudad, la pequeña ciudad de Bernicke-Gode. Aquí tenemos una escuela de turismo con bastante prestigio y de hecho, bueno, pues como curiosidad, muchas de las personas que están haciendo sus prácticas aquí estudian en la Universidad de Turismo de esta pequeña localidad. Vamos a otra imagen de este producto. Está Maisen. Maisen está al lado de la ciudad de Dresden y como curiosidad, en Maisen está la fábrica de porcelana que se puede visitar. Además, se puede ver cómo se trabaja la porcelana directamente. También para grupos se puede comer dentro de lo que es la fábrica de la porcelana. Es un producto muy bonito, que gusta mucho y la ciudad de Maisen está al lado de Dresden. Maisen es la primera porcelana, es donde se hizo la primera porcelana en Europa, en esta pequeña localidad. Vamos a ver más producto que nos está ofreciendo toda esta parte de Alemania. Tenemos, bueno, la zona del norte, si nos desplazamos al mar Báltico, hay las joyas de la Hansa, antiguas ciudades que todas eran Hansiáticas, pertenecían a esta liga comercial, que son todas UNESCO porque presentan un casco antiguo medieval, que es lo que se denomina el gótico de ladrillo y es único para esta zona. Aquí tenemos Rostock, ciudad Hansiática. Otro producto al lado de Stralsund que veremos ahora es la isla de Rugen, está comunicada con esta pequeña ciudad Hansiática de Stralsund por un puente y es en sí misma, bueno, aquí vemos los acantilados, un producto turístico con hoteles y grandes cadenas, con un producto para el turismo totalmente desarrollado, no es solamente parque natural, sino que también, bueno, pues se pueden pasar unas vacaciones organizadas. En la costa seguimos con Bismarck, Bismarck es también otra pequeña ciudad Hansiática con este gótico de ladrillo medieval, otra joya. Aquí vemos otro ejemplo de isla que lo hemos visto antes, pero vemos aquí cómo se disfruta de las vacaciones en la isla de Usedom, está también situada en el mar Báltico y hace frontera, es un sitio balneario, y hace frontera con Polonia. Dentro de lo que es el turismo cultural que nos ofrece toda esta zona, queremos daros también unas pequeñas notas que os sirvan para inspirar también los programas que necesitéis ideas para ofrecer a vuestros clientes. Tenemos que nombrar bajo las pistas de Martin Lutero porque hay una ruta que recorre todas estas ciudades y, bueno, es uno de los temas. En Wittenberg decimos que es la ciudad de Lutero porque, bueno, pues clavó ahí sus tesis en la iglesia y es cuando se produjo este, a partir de aquí este acto tan revolucionario para la época. En Eisleben también es la ciudad natal de Lutero, vivió muchos años en el convento Agustino de Erfurt y, bueno, pues es un tema que promociona toda la parte del este de Alemania también. Junto con la gran oferta de museos que tenemos en general en toda Alemania, con más de 6.000 museos, en la zona del este lo llamamos el corazón cultural porque tenemos, bueno, una gran concentración de grandes museos. Tenemos, por supuesto, la isla de museos de Berlín que veis aquí en esta imagen que es UNESCO. Tenemos aquí otro ejemplo de esta oferta en el este de Alemania. Este es el museo de Grazi, está en la ciudad de Leipzig y este museo es un complejo realmente de museos en el cual tenemos el museo de las artes aplicadas de la ciudad, está también un museo de instrumentos también de la ciudad y dentro de esta manzana está también el museo etnográfico. Lo componen varios museos. Tenemos aquí otro maravilloso ejemplo, esto está en Dresden, es el tesoro de la bóveda verde. Este es una colección que es de la cámara del tesoro de la Casa Real Sajona, de los príncipes electores. Actualmente esta colección pertenece a la ciudad de Dresden y está abierta al público que es muy curioso desde el año 1724. Dentro de esta oferta de museos general de Alemania que hay más de 200 museos dedicados al automóvil, aquí en lo que es la zona este de Alemania hay varios ejemplos. Aquí os ponemos, por ejemplo, el ejemplo de la manufactura de cristal de Dresden. Este edificio es una fábrica transparente y se fabrica uno de los modelos, el modelo Fetton, y se fabrica no de puertas cerradas, es decir, esto es un lugar que se puede visitar y se ve cómo se fabrica este coche paso a paso, lo cual es muy interesante también para vuestros clientes que les interese los automóviles. Además, es que el edificio en sí es un edificio impresionante por su arquitectura, es una torre de cristal que se eleva a más de 40 metros y se ve cómo hacen el modelo con guantes. Es realmente un ejemplo muy bonito como museo del automóvil. Otro museo también muy interesante está en Esbicao y es el Museo Auguste Horch. Este museo, Auguste Horch, es el fundador de la casa Audi, el fundador de Audi, y está ubicado en la antigua fábrica de Audi. Es una exposición de automóviles hasta el año 1945 y recoge en el museo más de 100 años de historia del automóvil en Sajonia Oriental. Vemos ahora dentro de esta gama cultural de oferta turística, dentro de la gran oferta de castillos que hay en Alemania, que hay más de 5.000 castillos de todos los estilos, aquí vemos el Palacio de Sanssouci que está en Potsdam, la ciudad de Potsdam y es Patrimonio de la Humanidad por lo UNESCO. Tenemos aquí otro ejemplo muy bonito, es el Svinga de Dresden. En este palacio se han hecho muchas fiestas, los príncipes electores sajones en sus épocas de esplendor. Aquí está el castillo de Moritzburg, también cerca de Dresden, otro precioso ejemplo. Aquí vemos también otro ejemplo de esto que os estamos hablando, es la fortaleza de Barthburg, que es una fortaleza medieval absolutamente maravillosa. Está situada al lado de la pequeña localidad de Eisenach y se ve desde ahí, bueno, está en medio de lo que es el bosque de Turingia, con el Parque Nacional de Heinrich. Esta fortaleza es también hotel, en Navidad hay un maravilloso mercadillo que recorre toda la fortaleza. Es un producto muy bonito también para grupos. Veis aquí, bueno, pues una de estas ventanas son el restaurante de lo que es el hotel. Aquí se admiten grupos en el restaurante y es un producto para hacer una ruta muy bonita. Dentro de los lugares UNESCO, en Alemania hay 40 lugares UNESCO, cabe destacar en la zona de Alemania del Este, en los nuevos Estados Federados, bueno, Bauhaus, el movimiento de Bauhaus en Weimar y Dessau, es UNESCO, es la cuna de estilo arquitectónico. Tenemos también los jardines de Dessau-Bürlitz, esto es un conjunto paisajístico de estilo inglés que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí tenemos otro estilo de parque con palacios de Bad Moskow, esto está haciendo frontera con Polonia y es también UNESCO. Dentro de esto veis que hay diferentes categorías de UNESCO, tenemos aquí el casco histórico de Stralsund que os hablaba antes, es un ejemplo de pequeña ciudad jansiática. tenemos este ejemplo de gótico de ladrillo que es único y son pequeños cascos medievales realmente maravillosos. Dentro de, bueno, pues toda la gama de festivales y eventos que hay en Alemania, es una de nuestras grandes líneas que promocionamos, tenemos también el producto de las rutas turísticas y aquí os queremos mostrar, bueno, pues algunas de las rutas que atraviesan el este de Alemania y hay más de 150 rutas. Aquí os presentamos la ruta sajona del vino. Esta ruta transcurre, bueno, cerca de lo que es Dresden y el palacio de Moritzburg que hemos visto, pues una zona bañada de viñedos. Tenemos aquí otra ruta, otra gran ruta, la del románico con un ejemplo de la catedral de Magdeburg, de la ciudad de Magdeburg. Esto es una pequeña ruta encantadora en los trenes de vapor. Hay varias rutas en trenes de vapor que atraviesan Alemania y esta es una de ellas que está en las montañas del Harz, del Parque Nacional de Harz. Aquí vemos un poco del folclore y la gastronomía y las tradiciones alemanas con el típico pan de sajonia de Navidad que se llama Stollen y es típico de Dresden. Este pan se come, bueno, es un dulce típico de Navidad en toda Alemania. Algunas de las especialidades culinarias de la zona y como tradiciones, una tradición que está dentro del nuevo concepto de Slow Life que os queremos presentar es en Brandenburgo. Los botes del Bosque Spree que reparten el correo es uno de los ejemplos del Spreeval, de la zona del Spreeval que realmente, bueno, pues sorprende al visitante. Berlín, las celebraciones vemos aquí en la puerta de Brandenburgo es una de las grandes fiestas. Hay también otras tradiciones menos conocidas pero no por ello con menos encanto. Aquí tenemos uno de los mercados, en este caso el mercado de cebollas de Weimar que es otra cosa muy curiosa. Por supuesto todo lo que es el este de Alemania aquí vemos el mercado navideño de Erfur y todo lo que es Alemania el producto mercadillos de Navidad es uno de nuestros productos estrella. Las ciudades se convierten en una postal realmente de Navidad. Tenemos aquí una bonita imagen de uno de estos mercadillos en Erfur. Es algo que se repite en todas las ciudades alemanas en esta época. Dentro de las artesanías hemos querido destacar esta zona porque toda la zona del este de Alemania en concreto estas pequeñas figuritas típicas de Navidad son una artesanía de los montes metálicos. Esto está situado al sur de Dresden. y se puede visitar a las manufacturas artesanales en toda la zona para ver cómo se hacen estas figuritas. Aquí tenemos otra tradición esta es una tradición vemos aquí exactamente la zona también es una tradición sorba de uno de los pueblos una antigua tradición de los huevos de Pascua que se ha extendido por toda Alemania pues proviene también de esta zona aquí la manufactura con porcelana de Maisen y aquí tenemos que os queremos ofrecer bueno esta app tenemos varias apps y en concreto estas son los top 100 en una sola app podéis elegir vuestros lugares preferidos y con esta selección pues los más votados son los que se ponen como los top 100 lugares de Alemania. queríamos siempre invitaros a nuestra página web germany.travel en la página que aunque el nombre lo veis en inglés está en castellano tenemos todos los temas desarrollados nuestras rutas todas las informaciones y por supuesto nosotros estamos siempre a vuestra disposición para cualquier información que necesitéis que necesitéis